Desde el año 2008, Unión Radio inició el crecimiento y expansión de su señal en el territorio de Guatemala, cuando se adquirió la frecuencia 105.7 FM para el departamento del Petén. Luego, en el año 2011, se adquirió la frecuencia 101.5 para el departamento de San Marcos. En el 2013, se adquirió la frecuencia 105.5 para El Progreso. Luego vinieron la 104.3 para Escuintla, la 95.1 para Zacapa y la 94.7 para Alta Verapaz, que se adquirió en el año 2021. Para Orión Estéreo, en el 2016, la 102.9 para Huehuetenango. Y en el 2022, se compró 95.5 para el departamento de Quiché. Todo esto ha sido posible gracias a la bendición de Dios y generosidad de la hermandad y audiencia por parte del Sistema de Comunicación Adventista de Guatemala. Por ello, hasta la fecha, nuestra iglesia cuenta con 10 frecuencias de FM transmitiendo el mensaje de los tres ángeles. Cuando se inició la compra de frecuencias en el 2008, el precio era de más o menos un millón y medio. Luego subieron a dos millones. Después a tres millones. Hasta que las últimas frecuencias adquiridas han costado siete millones. Por lo que se requiere de dos años de recaudación para completar la negociación. Para este año 2023, la meta es recaudar mínimo cinco millones para poder cancelar la frecuencia de Quiché y con el excedente, adquirir nuevos transmisores para mejorar la señal de varias repetidoras, tanto de Unión Radio como de Orión Estéreo. Unión Radio tiene varios departamentos a donde no llega su señal. Putiapa, Santa Rosa e Izabal. Además de la necesidad de colocar más repetidoras en lugares donde ya tenemos autorización, pero que no contamos con los recursos para hacerlo. Por ello, apelamos a la generosidad de nuestros ángeles de esperanza para que cada año nos sumemos más a la iniciativa de ser Ángeles de Esperanza en Acción, dando un quetzal diario para tu radio. También seguimos orando para que muy pronto contemos con nuevas instalaciones para nuestros estudios centrales, desde donde se genera nuestra señal vía satélite para nuestras 12 repetidoras y se crean los contenidos de nuestras redes sociales a través de los departamentos de multimedia, producción, diseño, UR Esperanza y programación que hacen posible que a través de la Internet lleguemos a los más de 80,000 personas que nos siguen y que ingresan a nuestra página web buscando contenido, como los estudios bíblicos, que pueden ser estudiados en línea o descargarlos.